¡Hola! Soy la profe Mónica. Hoy les voy a enseñar a hacer un tautograma. Este ejercicio lo pueden realizar con sus estudiantes, o los estudiantes con sus padres, o como lo quieran. Un tautograma es un texto compuesto por palabras que comienzan todas con la misma letra. Por ejemplo, mi mamá me mima mucho. Entonces podemos definir los tautogramas como prosa producida por palabras por principio parecidas. Por ejemplo, Pedro Pablo Pérez Palacio pinta paredes por poco precio. Veamos más ejemplos de tautogramas. Bueno, ahora ustedes acá en los comentarios me van a dejar un tautograma y yo lo voy a comentar. Nos vemos en una próxima lección. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!